Adentro Hacia Parija me voy por amor, perdí a mi chapaca y quiero encontrar Quiero su amor, su corazón, por esas piedras yo voy Quiero su amor, su corazón, hermosa como una flor Aunque me cueste mil penas llegar, lejos caminos tendré por andar Quiero su amor, su corazón, por esas piedras yo voy Quiero su amor, su corazón, hermosa como una flor Quiero su amor, su corazón, hermosa como una flor Quiero su amor, su corazón, hermosa como una flor Esa segundita compadre Quiero su amor, su corazón, hermosa como una flor Quiero su amor, su corazón, hermosa como una flor Por tu amor andaré, hacia Pacaya miré Quiero su amor, su corazón, por esas tierras yo voy Quiero su amor, su corazón, hermosa como flor Quiero su amor, su corazón, hermosa como flor